¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino. Yo soy el Capi. Y hoy tenemos otro poderoso top 3 de jugadas, pero como lo vieron en la intro. El día de hoy vamos a estrenar los poderosos Mercurial capítulo 5 de Cristiano Ronaldo. Esas bellezas, esas chuladas que todos queremos sin duda. Y recuerden amigos dejarnos ese poderoso like para que podamos continuar con esta increíble sesión que tanto les apasiona. Y bueno amigos, empecemos con este video. Para esta primera jugada es súper importante que provoquemos al rival para que este lo tengamos detrás de nosotros. Y también amigos, esta jugada la vamos a hacer a espaldas del rival. Como primer paso vamos a pasar nuestro pie no dominante por enfrente del balón. Y enseguida vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie fuerte, haciendo que el balón pase por atrás de nuestro pie de apoyo de la siguiente manera. Como segundo paso con el balón en movimiento vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie fuerte, provocando un cambio de dirección brusco de la siguiente manera. Como tercer paso vamos a combinar los dos pasos anteriores y así tendremos una eficaz jugada para que la puedas hacer en tus partidos. Un tip que te doy para esta jugada es que realmente provoques al rival para que este te pueda seguir y lo tengas de cerca. También amigo que hagas muy rápido esta jugada para que lo tengas al rival sin cadera. Para este segundo movimiento no importa si eres zurdo o derecho, aquí como utilizamos ambas piernas simplemente empieza o haz cierto movimiento con la pierna que más te acomode. Vamos a ir conduciendo el balón y justamente con la pierna contraria lo vamos a frenar y de inmediato lo vamos a mover hacia atrás tratando de que el balón pase a un lado de nuestro pie de apoyo. Una vez haciendo esto ahora con el otro pie vamos a pisar nuevamente el balón y moverlo ahora hacia nosotros moviéndolo hacia atrás y justamente con la parte interna darle un toque en dirección hacia nuestro lado dominante para salir rápidamente con un cambio de dirección brusco y burlarnos al rival sin ningún problema. Un tip que te doy es que esta jugada la intentes con ambos pies para que veas cuáles movimientos te hacen más fáciles ya sea con la derecha y con la izquierda y a la hora de que tengas que salir conduciendo el balón no tengas ningún problema. Como primer paso para la tercera jugada vamos a hacer una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra pierna fuerte de la siguiente manera. Con el balón en movimiento para el segundo paso vamos a dar un pequeño doble toque el cual consiste en empezar con la parte interna de nuestro pie no dominante y enseguida con la parte interna de nuestro pie fuerte direccionándolo hacia las piernas del oponente de la siguiente manera. Para el paso número 3 vamos a combinar el paso número 1 con el 2 para tener un pana maravilloso al estilo de los titanes. Un tip que te doy para esta jugada es que practiques mucho el doble toque con una pared o un muro para que así a la hora de los partidos no se te llegue a trabar y puedas salir como todo un campeón. Y mis queridos papus recuerden practicar estas maravillosas jugadas para que se puedan llevar a su rival en las retas o en sus partidos de fútbol. Y por supuesto no olvides comentar en la parte de aquí abajo que te pareció este video, cual fue tu jugada favorita, que jugadas nuevas quieres ver en próximos tutoriales y por supuesto que te parecieron estos papus. Y recuerda amigo que si quieres recibir un cordial saludo de los titanes no olvides compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag titanesalúdenme solo en Twitter amigo para que puedas recibir un cordial saludo en un video. Y antes de que se vayan amigos no olviden suscribirse a este canal para que estén atentos a todo nuevo video que subamos activando esa campanita para que les notifique a tiempo cada vez que subimos un video. Y por supuesto seguidnos en nuestras redes sociales porque diario estamos subiendo contenido bastante chulo. Y bueno amigos con esto hemos acabado este poderoso video. Yo soy El Vecino. Yo soy Becapi. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.